Desde Villavallarta, señores, señora. Delincuentes disfrazados de pordioseros y con la excusa de pedir alimento, entraron a la vivienda de una anciana en Villavallarta, con la única intención de cometer un asalto. Y sirvió la comida y se fue para adentro y cuando sintió que lo habían agarrado, ella dice, allá en la cocina, y la amarraron en la cocina, la maniaron, la amarraron las manos, le taparon la boca y le hablaban la lengua y le decían no hablo porque la vamos a matar y le ponían un cuchillo en el pespezo, dice. Vecinos lograron darse cuenta de este atroz crimen y lograron la captura de estos desalmados hombres quienes no se pudieron salir con la suya. Ellos van corriendo aquí, nosotros estábamos allá, estábamos parados aquí a la media cuadra y cuando ellos venían, los sobrinos de la señora, intervenimos nosotros sabiendo de que era ella. Y ahí fue donde logramos, a capturar a uno que lo botamos ahí, lo golpeamos, porque la verdad es la cosa, una persona delincuente no tiene por qué estar aquí. No, no soy de aquí, además ni nunca lo hemos visto aquí. Agentes policiales del Distrito 6 de la capital se apersonaron al lugar, trasladando a los implicados y a la víctima, quien interpondrá su formal denuncia para que estos paguen por el delito que cometieron. Con imágenes de Francisco Espinosa para Crónica TN8, Jelly Cruz Castillo.